Bueno, este es mi apartamento, como pueden ver este es el pasillo, lo tengo super acá, con cosas como que me gustan, que me recuerdan cosas bonitas. Estoy utilizando el elemento de las plantas, que son plantas totalmente naturales, como para hacer una pared, y como el apartamento es tan pequeño, como que se notan cierto tipo de divisiones. Tenemos acá el cuarto, el cuarto también es pequeño, pero es super, super cómodo para una o dos personas. Como ustedes pueden ver también, tengo estas paredes así como movedizas, que también son super funcionales para este tipo de apartamentos pequeños. Aunque es un apartamento de 45 metros cuadrados, José Elizondo se las ingenió para que el espacio le rinda. Ese apartamento en específico tiene esta funcionalidad, que la estructura me permitió hacer como una mini biblioteca. Acá también como pueden ver, no puedo sentar acá, es donde leo. Hay una mayor oferta y también demanda de apartamentos pequeños como este. Y es que mientras en 1984 los hogares de dos integrantes apenas representaban el 16% del país, esta cifra creció un 23% en el 2000 y a un 31% en el 2011, cuando se hizo el último censo. La cantidad de hogares unipersonales también se duplicó, de un 5% a un 12% en este lapso. Ahora los jóvenes no, se casan o se van de la casa, pero sus prioridades no son necesariamente comprar casa, sino pagar alquiler para poder vivir en lugar donde quieran y también para no estar amarrados a una deuda o a un lugar en específico. Entonces creo que todo eso ha venido incidiendo. En 2022 se presentaron 626 solicitudes de viviendas con tamaños inferiores a 40 metros cuadrados, lo que equivale a 1.024 unidades nuevas. El precio promedio del metro cuadrado es de 298 mil colones a nivel país, aunque en San José el costo superior. Muchos de estos apartamentos están ubicados en zonas prestigiosas como Los Yoses, San Pedro, Barrio Escalante y Sabana. De ahí que los precios varían dependiendo de las zonas, porque los terrenos son muchísimo más caros y las personas están comprando no solo un departamento de un tamaño particular, 70, 80 metros cuadrados, 40, 50 metros cuadrados, sino que además están adquiriendo todas las áreas comunes que tenga el edificio. Pese que hay una mayor demanda de estos espacios, están fuera de la realidad de la mayoría, principalmente jóvenes. Si lo digo que hay aquí en Costa Rica, son muy muy caros, por un cuarto ya es más de 90 mil dólares, entonces sí siento como que si uno quiere tener una familia grande, un apartamento es inviable. Son bastante costosos para el tamaño que son, o sea para formar una familia sí son muy pequeños y para vivir una persona sola son demasiado costosos como para uno poder estar ahí. Además del factor demográfico, expertos coinciden en que hay más desarrolladores construyendo apartamentos pequeños en torres verticales debido al alto costo de la tierra por la escasez de terrenos en la ciudad. ¡Gracias!